Venga, va a presentar, ¿vale? Estoy a tope, estoy a tope ya Venga, ¿eh? ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a una nueva serie Estamos aquí con X-Bayern ¿Qué tal, Buyer? Aquí estoy, tío, con ganas de verte comer limones Bueno, hablando de comer limones Y tocar los cojones Venimos del canal de Buyer, tenéis la ida justo en la descripción Es un ida y vuelta Hicimos la ida en su canal, quiero que vayáis allá y que lo veáis Porque son completamente indiferentes O sea, no tiene nada que ver la ida con la vuelta Son dos grados diferentes Suscribíos a mi canal Que estoy empezando Sí, sí, casi que sí Casi que sí, que cabrón, que cabrón Bueno, ya sabéis que Buyer ya vino por aquí con los retos del Sporting Y tal, igual, igual Pero hoy es el primer vídeo que tenemos face to face Y digamos que la ida fue muy putamente salseante, tíos Muy bonita Un cuchillo aquí que vamos ¿En qué consiste el juego? Os lo explico muy rápidamente para los que vengáis y no hayáis visto la ida Aunque si lo vais a ver, lo entendéis rápidamente Buyer tiene ahí delante una aplicación En la cual le dice una comparación de mayor o menor Él me pregunta, yo se la digo Si acierto elijo jugador yo en el putra Si fallo, me lo elige él Eso con los dos de titulares Los cinco reservas los elijo yo a mi gusto o lo que yo quiera Y el resto se simula Tenemos que superar 185 Si supero 185, gano yo y no me como el limón Si no lo supero, pierdo yo y me como el limón En el caso de que no lo coma yo, se lo come ¿Quién se lo come, Buyer? Me lo como yo todo Bueno, vamos a la sesión, manes Vamos a tope Quiero que deis muchos, 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 muchos likes Bueno, di los likes tú, Buyer Quiero que lleguéis a... Es que yo no voy a ser tan petao como el Opis No me veas el petao que te espoye Quiero que lleguéis a 15.000 15.000 likes Si, a ese 15.000 likes sería 15 veces más del vídeo con más likes de mi canal, creo Más o menos Hostia, pues vamos a darle caña tú Para que os hagáis una idea, más o menos, eh Venga, vamos a dar caña chicos Formación, Buyer, cojo la que me venga en gracia, ¿no? Que te salga de la polla Vale, pues vamos con una 4, 3, 2, 1 Ahí está Ahí está, formación Me salen los capetanes Y... Bueno, bueno, ni tan mal Dale a la pregunta, Buyer Te suelto pregunta Vale ¿Qué tiene más búsquedas? Montesanay, que es una montaña O Nelson Mandela Nelson Mandela, fijo tío ¿Seguro? Sí Vamos a ver De calle, o sea, de calle O sea, no hay color No hay color ninguno Ah, te la llevas Vale, bueno, va a pillar al bicho No me salió Toti Pero bueno, pillamos al bicho Capitán Ay, qué flojito el bicho normal Nah, y es lo que hay No, también la Mi Play no está trucada como la tuya, cabrón Delantero o centro Se abre Tiro Se abre el salseo Tíramela, tíramela, tíramela A punto, eh ¿Qué tiene más búsquedas? ¿Nelson Mandela o el robo de identidad? El robo de identidad, tío ¿Seguro? Sí ¿Seguro, seguro, seguro? Mil por ciento Vamos a ver Oh Mech, 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 mech Puta vida, tío Muy mal, eh O sea, es a Nidexfly, o sea Fatal Sí Lamentable Lamentable, tío Joder, la peña Que poco se preocupa Porque los estén suplantando, tío En el mundo 700.000 búsquedas de diferencia, tío Va, tampoco son tantas, tío No, no sé Solo son casi los suscriptores que tú me saques a mí A ver, vamos a ver Elige, elige Uy, qué cosita, ¿no? Yo creo que esa Abu Bakar tiene pinta de ver muy bien Además, te colona el equipo Yo creo que sí Abu Bakar ni tan mal Vale, pues ponemos una Abu Bakar aquí En honor a tu tío Buller Delantero-derecha, extremo-derecha Bueno, segundo delantero-derecha ¿Cómo se llame esto? Joder Bueno Uuuuh Uuuuh Hay un poco de mejunje de lo rico O sea Suéltame la bullera Bueno, creo que esta es fácil Va, debería fallar A ver ¿Qué tiene más búsquedas? ¿Resultados de exámenes? ¿Eh? Yo creo que todo el mundo lo ha hecho O Atento, eh Donald Trump Joder, Trump, tío Ojo, eh Resultados de exámenes, eh Confiamos en Trump, tío ¿Sí o no? Sí, 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 sí ¿Nunca han buscado en Google Resultados de exámenes? Que Trump llega siendo osonado Hace poco tiempo, eh Pero exámenes ha habido toda la vida, eh Buscar exámenes llegué muy de 2005, tío ¿Seguro entonces Donald Trump, eh? Donald Trump We're going to make America great again Sin posas que no hay fallo, tío Es que no hay fallo, tío Es que te lo lleva de calle Donald Trump, tío Qué bueno, tío, qué buena Bueno, pues va a pillar a Leo Messi, ¿vale? No tiene nada, pero bueno Y el de las Champions Vamos a por el medio centro-izquierda, va Dale caña Se está abriendo El salseo Bueno 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 Dale, suéltala ¿Te la has suelto? Vamos, dura Creo que va a ser un poco más difícil, eh Vamos Donald Trump Sí O posiciones sexuales Hostia Complicado el tema Hostia, hay mucho vicio en el mundo, tío Nada ¿Sí? Vamos con las posiciones sexuales, confiante Posiciones sexuales Nooo ¡No! Donald Trump se folla las posiciones sexuales, tío Pero en plan vastísimo Donald Trump lo habían buscado 5 millones de veces Y las posiciones sexuales, 1.500.000 Nah, es que la gente busca porno ya directamente, tío La verdad es que sí, la La gente no se complica No Bueno, pues mira Tienes un amplio barico donde elegir A ver Uy, uy Ese, ese Eh, de esta web Pinta mal, eh Tiene buena pinta, eh La verdad Es un jugo Sí, señor No baja de 70, eh Ninguna posición, ojo, eh Bueno, bueno Seguro que ese te da una compenetración de lujo Sí, de lujo de computas rusas Vamos a por el medio centro siguiente Se está abriendo Madre mía, qué flojura, chico Ya la va, ya está Suéltamela Te la suelto ¿A quién buscas más? ¿Al papa o al sexismo? Papa, tío ¿Al papa? Al papa Vamos a ver ¿Le gusta más al papa? ¿Seximo inferior? ¡Te equivocaste! No, ¿en serio? Te lo digo, tío Cero fallos El sexismo se ha buscado un millón de veces Y el papa 250.000 Qué poco Qué poca fe tiene la gente ya, hostia Qué buena pinta tiene ese Noboa, eh Qué buena pinta tiene ese Noboa, eh Es un artículo Sí, señor Me da química, chaval Me da química, chaval Hostia, con penetración y todo, eh Te podrás quejar Qué bueno De lo generoso que estoy siendo Vamos con el siguiente Medio centro Guau, chaval Uf Hostia, aquí solo hay uno que me salva un poco la vida Eh, hay que acertar Dale Vale Te tiro Dale ¿Qué tiene más vistas? ¿Mundo Jurásico? ¿O los jardines de Bahá'i? Que supongo que estarán ahí Bueno, los jardines son la polla Eso te lo digo, eh Si, ¿no? ¿Cómo lo ves? Voy a tirar más el mundo Jurásico, tío ¿Mundo Jurásico? Sí, voy a confiar Vamos a ver Y ahí lo tienes Ahí Es más de calle Está muy color Uf, menos mal Sí, sí, te la llevo Te la llevo Se viene isquito sano ahí Para el equipo Uf, menos mal Lateral derecho Se está abriendo Dale caña Madre puta mierda Dale para allá ¿Jardines de Bahá'i? ¿O el caballero culo se levanta? ¿Qué es de Batman? Eh... Batman ¿Batman? Sí Vamos a ver Y ahí lo tienes Sí, ¿no? No fallas Bueno Dos puntos para ti Bueno, bien Pero no tengo a nadie Que me dé química, ¿sabes? Y en la hostia Y en la risa Bien, bien Eso me gusta Eso me gusta Voy a pillar a la hazaña Por ser francés Por las risas Por las risas, sí Bueno, yo lo pego A uno concierto, tronco Me sale una puta mierda Vale Venga, va A ver Central Tiro El caballero oscuro se levanta O el clarinete Joder, el caballero oscuro, tronco Vale Pues vamos a ver El clarinete hay que mi madre Y ya, volviste a centrar Tres puntos Hombre, es que estas son fáciles, tío Que a las me hubieran puesto estas a mí Sí, sí Pero no me sale nadie con química Tampoco ¡No! Salme uno con un link de estos Light del todo, tío Vaya Sida, tronco Me encanta, tío Me encanta A ver Otro central, vamos Vaya la suerte Retiro caña Dale ¿Clarinete o Fórmula 1? Fórmula 1, tío Pero de calle Y te la llevas Joder, joder Es que menos, tío Sí, a ver Es que son muy básicas Pero ahora se te complica el rollo Tranquilo Sí, sí, sí Vamos allá con... Voy a pillar a... A Zouma, va Venga Vaya, salse Joder, que jodas Un defensa como Zouma Todo el mundo lo quiere en el equipo Ya, no, ya, ya Lateral izquierdo Hostia, puta Venga, dale Fórmula 1 o tatuador Fórmula 1, tío ¿Sí? Sí Y ahí lo tienes Sí, ¿no? Te la llevas de calle Sí, sí, sí Vale Me la juego Me la juego Marcelo Totti, tío Hay que... Hay que confiar Portero ¿Te tiro? Dale Atento aquí, eh Sí ¿Full Fiction? Sí ¿O Black de Future? La de Regreso al Futuro ¿Regreso al Futuro? Sí Y acertarte Pero por muy poco, eh Pero por poquísimo, eh Sí, vale Ahora pillo yo Los cinco reservas Voy a pillar cinco reservas, eh Que no me sale una puta mierda Me sale aquí Muñahing Bueno, igual lo pongo de medio centro Y me pilláis sitio Así que... Vaya equipo de polla que tienes Muy mal, eh Muy mal, eh Vaya vergüenza de equipo, tú Muy mal En serio, muy mal Ay, ay Hostia, tú que no me... Qué asco de equipo Tío, tío, tío Muy mal, eh Vaya, voy a pillar un polla media Pero es que... Cómo me gusta, tío Qué hijo puta, tío No, va, va Algo, por favor Oh Por favor, play No Qué bien No Vamos No Hostia, esto... Esto... Que llorón Que llorón Que llorón Piedra Coleman, tío Pero... Vao, por favor, no Que soy dos de tío Vamos 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 Pillamos algo aquí Qué suerte Algo valdrá Lo pongo de medio centro Me la suda Algo valdrá Vaya sida, tío Mi último jugador Ay, ay Buah, chaval Vaya basura, tío No me lo puedo creer, tío Puedes empezar a... A preparar el limón Vamos a completar Hay que confiar en el triángulo, señores Dale cañina, dale cañina Vamos Ahí va Ahí va Empieza el salseo Oh No Dios Oh Hostia Va a estar complicado, eh Buah, no, no Te arregla las papeletas bastante eso, eh Va a estar complicado, chavales Porque lo que salió tampoco tal Eh, voy a colocar esto Y en 0, volvemos por aquí Chavales, eh Vamos a ver Llevamos aquí dando y vueltes al tema Y lo mejor, lo mejor, lo mejor que conseguí Fue 90 de química Y 87 de valoración Vamos Nos queda el entrenador Que no sé si nos podrá subir algo o no Creo que no Creo que más bien no Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos por el... A ver qué nos sale Para encima saldrá un entrenador de mierda, tío Si te vas a ver un castañazo Mira, ahí lo tienes, ahí lo tienes El de la Premier Nada, nada, nada 91, 90 Nada, chavales Volvimos a primar 90 Es que diri, dice Y Buyer siempre gana X Buyer debuta en mi canal Y gana Hay que joderse, tíos Y es lo que hay, manes Y es lo que hay Y es lo que hay, señores Pues Sabéis lo que toca, ¿no? Quiero verte comer otro limón entero Madre mía Madre mía Madre mía, chaval La vitamina Pero a ver Déjame contar aquí el tema O sea Manca en pecho, tío Que traiga a un gordo a mi canal Y el que comas a ellos, tío Es que joderse, tío Es que eso te pasa por insultarme, tío Dios te ha castigado Qué paradójica puede ser la vida Sobre todo cuando en un footdraft Aunque ciertas Te salen jugadores de puta mierda, ¿vale? Es que has tenido que llamar Al rey del footdraft ¿Sabes? Entonces competir contra el mejor es perder Es duro, es duro Es duro competir contra Joder, puto limón de mierda, tío Que puto has cometido algo, tío Que me voy a echar a llorar, tío Sin miedo Es que Ya no tengo la garganta Así que me lo he comido Chavales Puede parecer pequeño Pero no lo oye Va por ustedes Hostia, entero, ¿eh? Entero, ¿eh? Entero, ¿eh? Todos queremos esos 15.000 likes Se lo pido Va, pues va Va por ustedes Se lo está comiendo, tío Se lo está comiendo, tío Está petado de la cabeza Está petado, tío Está loco Está loco, tío Está loco Vale animal Estás petado, tío Estás petado, tío Duele, ¿eh? Es que estás loquísimo, tío Te lo juro Menos mal que no he perdido, ¿eh? Porque no me... Es que mi cara comiendo un limón Hostia puta, ¿eh? Muchos pagarían por verlo ¿En YouTube está gratis? A mí, no, tío Como me gusta ver a Elopi Comer limoncitos Está Por los Patriots Que ganamos a Super Bowl Oeste Bueno Yo cumplí, tío Has cumplido Dolor, ¿eh? Dolor renal Chicos Eh... Lo siento, perdí Tenéis la ida en el canal de Buyer Aquí abajo en la descripción, chicos Eh... Creo que fue una serie O sea, que hay una serie Que puede dar mucho juego Que puede traer a más peña El debut fue con Buyer Con el rey del Kudra Que, bueno Usó su poder Y me jodió lindamente Pero yo lo que hay Yo lo que hay Aquí no nos achantamos contra nadie Buyer Yo te propongo Una revancha De aquí a un tiempo Vale, o sea Me parece bien Aquí a un tiempo Tienen la revancha Y no será un limón Serán dos Lo veo y me cuadra Lo veo y me cuadra Sí, 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 sí Bueno, chicos Ya sabéis Si queréis la revancha Apoyad este vídeo Apoyad el de Buyer Suscribiros Dar amor a ambos canales Y nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos Chao Y adiós Chau 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 ¡Gracias!